Hablan de respeto. Hablan de respeto. El señor Fijo habla mucho de respeto. Está desayunando, me encantaría que volviera para contestarme. Pero, repito, se lo digo a ustedes. Habla de respeto. Ustedes hace poco montaron un acto, igual hace 24, en el que la señora Ayuso repartía lotes, sobre todo con fruta. Bueno, a mí no me hace gracia. A mí no me hace gracia porque se trata de una presidenta que insultó gravemente al presidente del Gobierno. Gravemente. Y con eso hicieron un chascarrillo. Y yo he visto al líder de la oposición riéndose a carcajada limpia con un lote de fruta porque, en lugar de decir lo que dijo, dijo que le gustaba la fruta. Yo no sé si en los lotes había sobres. Lo digo por su historia. Lo digo por su historia. Pero me parece que ustedes hablen de respeto cuando aquí, repito, ha habido una presidenta de comunidad autónoma importantísima que la vota un montón de gente. Que eso es otro debate, ¿eh? Eso es otro debate. Que le vota un montón de gente. Pero aquí, en esta Cámara, insultó gravemente a una persona que también le vota un montón de gente. Y ustedes hacen chascarrillos. Así que están bastante inhabilitados por hablar de respeto. Y el señor Abascal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!